Todo se encuentra listo para que este miércoles 21 de mayo se abra el fuego de la ronda de los cuartos de final rumbo al primer título del 2014 de la Liga de Fútbol 7 México Zona Centro Las emociones comenzarán a las 8 de la noche con el duelo entre Meave y San Marcos sobre la cancha de la presa RB donde el primero avanzó como cuarto lugar de la clasificación con 13 puntos en tanto que el segundo con 11 los mismos que Santos la presa pero con mejor diferencia de goleo Más tarde a las 21 horas Spartans y San Marcos buscarán el segundo boleto a la ronda de semifinales luego de que el equipo morado se metió a la fiesta como tercer lugar con 17 puntos en tanto que Santos la presa lo hizo en el sexto sitio con 11 unidades las mismas que San Marcos pero con peor diferencia de goleo los ganadores de estas series jugarán la siguiente semana contra el sidekicks y Atlético Atizapán equipos ya instalados en esta fase como primero y segundo lugar aunque habrá que esperar a los resultados de cuartos de final para conocer el nuevo orden de la tabla de puntuación played en el segundo boleto a la fruta nos vemos en el siguiente que un plan es conseguir el último necesitar a mi herr워서